Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la inscripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Sixth y bienvenidos a... bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo compañeros. Lo que voy a decir es que felicidades por el Día de la Espanidad, felicidades de la Espanidad a todos y todas compañeros. Para la gente que no sepa qué significa o por qué se hace el Día de la Espanidad el día 12 de octubre, pues en fin, os lo cuento muy brevemente. Cristóbal Colón, tal día como hoy, bueno, hoy día 12 de octubre, no sé cuándo subiré o grabaré este vídeo, pues descubrió las Américas, ¿vale? Fue un hecho tan importante, un hito tan importante en la historia de Españita, de Viva España, que bueno, decidieron desde aquel entonces, pues, todos los 12 de octubre, hacerlos impresionantes, bro. Así que venga, vamos a darle ya cañita, tenemos que ganar... uy, se ha quedado un poco pillado. Tenemos que ganar 5 rondas con los agentes españoletes. Ahí está, 11 de vida menos, perfecto, a tope. Vale, están todos de debajo mía, vamos a ir directamente con ellos entonces. ¿Dónde están? Ah, están en cocina. What the fuck, bro. Perfecto, droneo, ya podemos irnos de aquí. Vale. Uh, sí, está abiertísimo. Vale, vamos a ir directamente por esta habitación. Estaba perdido que perdido, ¿y tú? Vale, hacía bastante tiempo que no pillaba a Jackal y mucho menos con la C7 esta. Siempre suelo coger la PDW. Pero bueno, lo he dicho, eso, felicidad de las penidades a todo el mundo. Tenemos que ganar 5 rondas para que nos den un amuletito, ¿vale? De la cabra de la legión. Vale, una amulita aquí, sin reforzar. Vale. Vamos a tope, bro. A tope. A tope, bro, venga. Está muerto con Mertini. Nada, nada, nada. Oh, muy tocadito el Rodrigo Rato. Nice. Muy bien, compañero. Ah, hostia, estamos en una partida ya empezada. Vale, no me he dado cuenta. Vale, estamos en una partida ya empezadita. Me he enterado, bro. En fin. Para que sepa. Y nada, por lo dicho, felicidad a todos los, no sé, hispanolantes o a todo el mundo que se siente identificado con esta fiesta. La verdad. Que por cierto, para la gente que no lo sepa, Cristóbal Colón emprendió su viaje y tardó un huevazo en llegar. No sé exactamente así a ojo cuánto tardó, pero bastante. La verdad. Y... Me han quitado la mira, fuck. Please, give me a mira. No me la van a dejar, tío. No me la van a dejar porque soy un desgraciado. No, no me la van a dejar. Pues nada, vamos a coger otro personaje. Grabaré esta partida y luego os pondré yo otra de fondo. Bueno, otra de fondo no, mejor dicho. Os daré directamente el amuletito, ¿vale? Al final del todo. Y lo que iba a contar, que no me acordaba que Cristóbal Colón se pensó que había descubierto la India, ¿vale? Porque, claro, teniendo en cuenta que ellos ni sabían de la existencia de otro continente, ¿vale? El tío se pensó que había llegado a la India, tú. Claro, que había dado la vuelta al mundo. Vale. Pero bueno. ¡Opale! ¿Qué pasó por aquí? Esto no es la India, bro. Vamos a poner esto por aquí. El tío. Y para que tú veas, o sea, aquello sí que era duro, ¿eh? O sea, viajar y viajar. A ver si Mozi se consigue el drone. Perfecto. Que hay alguno, no. Fijaros si era duro, tío. Que mucho, la mayoría que viajaba en esos... Bueno, en esos barcos, mejor dicho, en esa época. Morían por falta de proteína, de hidrato, de... Normal, de no comer nada. Se le caen los dientes. No me acuerdo cómo se llamaba esa enfermedad. Se le caen los dientes. Creo que fue con... Es que no me acuerdo, ¿verdad? No me acuerdo. Bueno, da igual. Vamos a darle cañita a esto. Septicemia. Es que no me acuerdo cómo se llamaba la enfermedad esa, ¿eh? Pero se quedaban todos sin dientes. Taca, 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 taca. Me contaron una vez una anécdota, pero no me acuerdo de quién fue. Creo que era de Juan Sebastián Elcano, ¿vale? Otros exploradores. Que una vez lo fueron a... Van con el sledge. Lo fueron a asaltar unos piratas, ¿vale? Unos piratas de... Pues sí, unos piratas. Y fue verlos a su barco y a cómo estaban ellos físicamente y directamente se fueron los piratas. A ver, madre mía. Que estamos en la entrada de todo. Digo, mía, no, vamos tú. Vale, tengo aquí a mi perrillo detrás. Por eso lo estaré escuchando. Así que bueno, mi... Ay, no me lloráis, perritos. Aguantadme un segundo. ¿Dónde he entrado? Cuálate, Frodo, por favor. ¡Frodito! Espérate, bro, espérate. ¡Frodito! ¡Frodito, espérate! ¡Frodito! 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 ¡Frodito, flotito! ¡Frodito, flotito! ¡Frodito, flotito! Me cago la virgen, tú. Qué difícil es esto de grabar los gameplays. Está bien, pues todo, gente. Me encantado. ¿Quién está conmigo? Dios, mira Madre mía, bro Bebecito Más bien, voy a buscar en un momentito Cómo se llamaba esa enfermedad Porque era Pero era por no comer alimento Por no comer No sé, la verdad, no me acuerdo realmente por qué era Pero bueno Voy a buscar aquí en un momentito Mientras vamos Dándole cañita Vale, estamos otra vez en ataque Vamos a coger un jacarino Lo he dicho, lo que iba a decir antes Lo que pasa es que estaba pensando en muchas cositas Que os traeré En principio son 5 rondas ganadas con los españoles ¿Vale? Aunque solo hayamos ganado 2 Porque vamos a hacer una con jacar en la primera Y otra con jacar en la segunda de ataque Yeah You are Yeah, I'm Spanish Yo también Ah, pues mira, joder, mejor Vale Porque el inglés se me da de culo Vale, vamos a buscar por aquí Cómo se llamaba No, ha dicho mira, ha dicho uy Ya tío, un poco es pan inglés Como Pitbull Era él también, ¿verdad? Ah, vale Vale, perfecto Vale, me ha invitado Me ha agregado ¿No tienes discos, no? Sí, sí Aunque solo jugaré una No te preocupes Si no para otro día Si no para otro día jugamos y tal Vale, pues vamos a Panini Orbital se llama Agregado, bro Vale, pues ¿Cómo, perdón? Vale, te lo he mandado por chat de Uplay ¿Vale? En cuanto acabemos la partida si puedo Vale Vale, pues nada Vale, pues nada Yo iba a buscar el tema de enfermedad Pero no me acuerdo No te preocupes, chico Chico Y los niños se van a la cama, he explicado Joder, que poquita bala tiene eso, ¿no? Ah, claro, estoy acostumbrado a la P de W Vale, vamos a palillar Let's go Nice Vale, voy con los compañeros arriba Porque no... Bueno, porque tengo el SEDA Vale, más que nada No me acostumbré a usar al Jackal, tú Al Brita, pero bueno Ojito aquí con el otro Otra vez que mirando se ha quedado Seguramente para la mira Ese cuerpo no está ahí, ¿sabes? O sea, cada vez no está ahí en esa posición Están aquí, ¿no? Están aquí, tú ¿Quién es? Vale, Panini No han cerrado nada, tú Covertíme, he plantado nada, tú Aplausos a mi, he plantado Aplausos 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 ¿No puede pasar? En fin, chavales Ahora haremos un pequeño cortecito, ¿vale? Y os dejaré con el amuleto, porque he dicho Solamente hemos ganado dos rondas, pero bueno, ahora haré por mi cuenta Otras tres más para ganar y tal En fin, lo he dicho, un placer y nos vemos ahora mismito Hemos jugado solamente dos ronditas con Jackal Hemos conocido a un, bueno, a una persona Un jugador llamado Panini Orbital, así que Pues eso, nos vemos Hasta ahora, voy Ya estamos por aquí Tenemos por aquí el amuleto que ha dado que en este día de la hispanidad Del día 12 de octubre De esta festividad española Tenemos la cabra de la legión Tenemos por aquí, como veis, una cabra La verdad, que es tal cual, como dice su título Cabra de la legión Tenemos por aquí, no sé, la cabra con la banderita española Va también con su boina ahí De la legión, y por cierto, para la gente que no sepa Por qué en este caso llevan una cabra O por qué da un amuleto De la cabra de la legión, porque es la mascota Más representativa de la legión La legión es una fuerza militar de élite de España ¿Vale? Que fue creada, creo que en 1920 Según he leído hace un ratito, la verdad Esto obviamente no lo sabía Hay cosas que no sé Y no sé, me gusta Pues saber y aprender un poquito Y así, pues, inspiraros un poquito a vosotros A saber un poco de todo lo que nos rodea Y en fin En este caso, han llegado a tener Desde una cabra Han tenido también monos Loros Han tenido también incluso un oso ¿Vale? Como mascota O sea, la verdad que me parece impresionante Tener una mascota No sé, un oso como mascota La verdad, en el ejército La verdad Y que encima de ese oso Vaya Vladimir Putin La verdad es que, mira ahí ¡Ole la cabra! ¡Ole! Bueno, pero como he leído por aquí Lo más representativo en sí No es una cabra Sino es más bien un carnero ¿Vale? Pero bueno ¿Por qué se utiliza una cabra Y no otro animal? Pues porque era lo que más Tenían la mano en aquel momento ¿Vale? Esto fue creado en 1920 Esta fuerza expedicionaria ¿Vale? Como queráis llamarlo Y bueno Solían rodear Pues del ganado De todo Etc, etc En fin ¿Por qué poner una cabra en sí? Pues no tengo ni idea Pero bueno Aquí han metido Como he dicho La cabra de la legión Ya he explicado un poquito Por qué esa cabra Por qué la legión Y en fin, chavales Ahora sí que sí Ya sabéis un poquito más De historia Sabéis que cada Bueno, cada vez que hay algo De historia Ya sea un amuleto Un evento Un día de algo Por ejemplo Como fue en este caso Cuando fue El de la independencia de México Pues también me gustó Pues aprender un poquito de eso ¿Vale? Así que nada Y espero también Que a vosotros os guste Ya que muchas veces En los comentarios He visto comentarios de ¡Madre mía! Cuando aprendes más con caramelo Que en las clases O en la prepa Digo, pues compañero La verdad es que yo Como he dicho siempre Me gusta mucho el tema de historia Aunque sí que es cierto Que hay cosas Como por ejemplo El tema de la cabra de la legión No sabía por qué era en sí La mascota suya ¿Vale? Era porque en ese momento Pues no sé Es un poco abstracto Y pensaba que era porque No sé Una historia épica ¿Vale? De que vinieron unos carneros salvajes A salvar a los españoles Mientras estaban ahí Batallando contra no sé quién Pero no Simplemente es porque Se rodeaban de ellos O es lo que más a mano Tenían en su momento Y bueno, pues en fin En fin, chavales Ahora es que sí Un placer Un buen ensayuno Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Felio día de la esperidad! Aunque es el día 12 ¿Vale? No cuando ya subí este vídeo ¡Adiós!